El citazo que hice, a seguir bailando mi gente de Chimbote Y la gente de Cochco, Tarmito Solaluz canta Amor, la sombra del olvido por aquí va pasando Tendrás que perdonarme si con ella seguiré el camino El amor, cariño No puedo seguir viviendo cada instante Y del dolor de decirte la verdad Mi alma está temblando Ay, al decirte algo Tendrás que ser valiente No me reemplaches que será mejor Que te diga de frente Mi pecado No puedo quererte Alguien te ha relevado Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Amor, la sombra del olvido por aquí va pasando Tendrás que perdonarme si con ella seguiré el camino El amor, el amor, el amor El amor, el amor Ya no puedo seguir mi invierno a cada instante Y del dolor de decirte la verdad Mi alma está temblando Voy a decirte algo Tendrás que ser valiente No me reemplaches que será mejor Que te diga de frente Mi pecado Ya no puedo quererte Perdóname, perdóname Alguien te ha relevado Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Perdóname, perdóname Que te diga de frente mi pecado Y yo no puedo quererte Alguien se ha relevado Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Y escogida moralitos Somos Armonía 10 Chimpote Y todo lo baila gente de Chimpote Somos Chimpote Armonía 10 Morito